El lodo funcionaba. Pero el problema de hacer un pulgar como una torre era que se ladeaba. A menos que decidieran empezar con una torre. Pero el lodo se caía de la torre. Por aquí el lodo se pegará al cartón y no a sus pies. Jorge decidió llenar los espacios vacíos con cartón. ¡Ahora sí va bien! ¿Qué fue lo que pasó? Pero su masilla se reblandecía al humedecerse. Jorge tenía que envolver su torre con algo que el lodo no reblandeciera. Como una malla. Al fin estaban listos para construir su escultura. O tal vez no. Muy resbaloso. Ups, es grueso. Miren, funciona. Cuando Ali perfeccionó su receta del lodo, su escultura gigante empezó a tomar forma. El tractor está muy atascado. Nunca había visto tanto lodo en mi vida. ¿Cómo? Te juro por mi abuela que estaba enterrado. ¿A dónde se habrá ido todo ese lodo? ¡Excelente! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Está genial! ¡Ups! ¿Y nosotros sucios? Iré por una manguera para que se enjuaguen. ¡Listo! ¡Quedaron! Quiero que los abuelos lo vean. No. Quiero pasar un rato con mi pulgar. Así que ahí es donde estaba todo ese lodo. Es un pulgar bien parecido. Sí. Es una belleza. Tu pulgar va a ser famoso, Pee. Vendrá gente de todo el mundo solo para verlo. Bueno, si tú lo dices. ¿Quieres ese ruido? Disculpen. Estamos buscando la escultura gigante del... ¿Vulgar? No. Del perro. No tenemos un perro. Pero hay esto. Sí que es grande. Y estoy orgulloso de él. Sí. Es una original obra de... ¡Plado! Y nosotros hemos estado dando vueltas buscando a un perro gigante. Pero no hay mejor estatua que la que puedes encontrar. Debimos traer comida. Tengo hambre. También yo. ¿De dónde comeremos? ¡Mmm! ¡Mmm! Muchas gracias. ¡Mmm! De crema de maní. ¡Mmm! Este día pasó de ser aburrido a ser divertido. ¡Ejá! Sí. Es un gran pulgar. ¡Gracias!